Hola amigos Aprende jugando en español con Mireia Petrella Esta es la primavera en su alegre despertar Hoy todo luce más hermoso, todo es verde otra vez Despierden animales, el amico sol ya salió Las flores en los campos en su alegre despertar Ya llegó la primavera, todo es verde otra vez Gracias por ver este video We can subscribe more videos Gracias, thank you